El presidente López Obrador informó que a las 16 horas de este lunes se comunicará vía telefónica con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con el objetivo de dar continuidad al diálogo sobre migración y abastos de dosis de vacunas contra COVID-19 que permitan fortalecer la inmunización en la frontera norte. Ellos aportaron 1.350.000 vacunas para empezar a vacunar en la frontera, luego nosotros ampliamos ese programa con la aplicación de vacunas Pfizer para terminar de vacunar aún con una sola dosis en toda la zona fronteriza, con el propósito de que podamos abrir por completo la frontera para que no haya afectaciones. Hay que decir que la frontera está abierta, no del todo, pero nunca se ha cerrado por completo. Sin embargo, necesitamos abrir la frontera y ese es un tema que vamos a tratar el día de hoy, detalló. Adelantó que aproximadamente podrían aceptar un ofrecimiento de 3.500.000 nuevas dosis que reforzarán el Plan Nacional de Vacunación a fin de llegar a octubre con toda la población mayor de 18 años vacunada. Informo para Radio Bemba, Veracruz, Liana Zamudio.